He estado hablando con unos amigos de todo el mundo, y no pierdas de vista esto, ¿eh? Hola Eitel, enhorabuena por todo lo que has conseguido. Te voy a hacer un regalo. Bueno, mejor dicho, te vamos a hacer un regalo. Bueno, voy a empezar por el regalo que te he prometido. Toma Luis, fírmalos y dáselos a Andalucía. Iker, es un honor poder firmarte unos guantes. Enhorabuena por tu récord. Sigue como hasta ahora. Y, bueno, toda suerte de éxitos. Andoni, para que se lo des a Iker. Un abrazo. Bueno, Iker, pues ya ves, aquella aventura que empezó aquel partido en Suecia, en aquella preparación de la Eurocopa de Bélgica Holanda, que tuvo la oportunidad de compartir, por lo menos, un hotel contigo. Bueno, nos ha llevado a este partido 126. Seguro que nos ha jugado muchísimos más. Es el representante de una saga de porteros, sabes, importantísima. Estos guantes representan ese camino. Y iba a pasar en Arconada. Arconada fue todo un referente para mí. También creo que para ti. Pues me llegan a mí, yo los firmo. Y ojalá los puedas guardar ahí. Entre todas las cosas que te van a llegar en estos días, pero guardarlos con cariño, que sabes que tenemos un enorme respeto hacia tu gran calidad y a tu gran calidad como personal. Te los disfrutes. Muchas gracias, hombre. Joder. Bien. Hostia, un detalle, eh. Pues yo creo que esto es una cosa de museo, eh. Tener la firma de Arconada y de Iribar y de Zubizarreta y, bueno, la mía es la más simple. Pero la de ellos sí que me hace mucha ilusión, la verdad. No me lo esperaba. Me ha hecho mucha ilusión, eh. La verdad es que no me lo esperaba, eh. Firmar aquí los tres porteros más grandes y más míticos que ha tenido la selección de España. Pues, oye, de verdad, muchísimas gracias. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Gracias.